Este partido, y ahí, bajo su orden, se mueve la pelota e inicia la aventura. Es la jornada 3 de la apertura 2016. Estos ilimitados, comprar y vender es la clave. Hoy alguien vino por el pulpo, se lo llevó a buen precio, y lo vendieron. El disparo desde ahí, Carlos Felipe, con el vuelo y a dos manos, van dando la pelota por encima. Balón que intentaba ser peinado, sin embargo, atento, estaba Erpen, que luego va a conmillar. Y así, un juego semilento planteado por Morelia, que va a tratar de tener aquí la velocidad con Penilla. Y ya observa muy bien el centro y el gol. ¡Gol! Jugada aparentemente muy sencilla, muy vertical, pero hay que tener el toque de Penilla, y después el acierto en el remate de Diego Valdés. Y por eso habían quedado colocados así. Ahora la recuperación es Santista, el toque con Ulises Dávila al frente. Ya lo tiene la rata, bravo, arranca el expuma. Ya recortó, le puede pegar la rata. Desde ahí, el tiro y el gol. ¡Gol! Félix, a ver, ayúdanos, porque yo veo que el disparo iba muy en medio, no sé si Rodríguez pudo haber hecho algo más. A mí me parece que se ve... Era ahora en Ravelo el que perseguía, y ahora es Carlos Ariad Morales, porque Sandoval se quedó ciclamadísimo como lateral derecho. Ahí está, en la modificación que realizó hace un rato. Aquí no hay falta, y puede venir el 2 a 1. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Tú cómo la ves, Gonzalo, porque me parece que si hay un desplazamiento que puede haberse señalado como falta sobre Néstor Araujo, y después la toma Ruiz Díaz. Punta de la diestra, con relación al ataque Santista. Dentro del área, se mueve Jonathan Rodríguez, el esférico buscaba el primer palo, ahí estaba la cabeza del Chino Millar. Y luego la recuperación, vuelve a ser de Sandoval, con el centro, segundo palo, ¡el cabezazo! Y ahí estaba Carlos Felipe. Muy bien, Rodríguez a bocajarro. Le remataron ahí. Hasta Maradona falla un penal. No, no, es cierto, Messi también. Messi. Maradona y Messi, sí. Bueno, sí. Ay, no, pero si Messi falló un penal, ¿cómo no van a fallar estos? Entonces, claro. Ojo que dentro del área, se puede dar la vuelta, Valdés ya lo hace, tocó en corto, ¡gol! ¡Gol! Entrando, y le pone el servicio, que creo que hay un pequeño desvío de Molina, y por ello es que Marchesín no puede hacer algo más, porque en la barrida parece que le desvía el valor. No, es totalmente. Va a pegar Ulises Dávila de pierna izquierda. El cobro, punta de la derecha, con relación al ataque verde y blanco. El centro, el remate y el gol. ¡Gol! Otro brazo muy fuerte, pero muy bueno el remate del 24 de Santos para superar así la estirada de Felipe Rodríguez. Y entonces, la recuperación vuelve a ser de Millar. El trazo para Enrique Pérez, este muy bien con el sombrerito. Y el centro, el remate que no llega todavía, el esférico ahí para Cuero, Cuero de Zurda, ¡gol! ¡Gol! Buena jugada de Nacho, que mete un gran servicio, prácticamente había ganado, pero Izquierdos hace un gran recorrido para quitar el balón. De Santos, Roberto García Orozco toma la pelota, termina el partido al 95. Nos dice que no hay para más, Monarcas consigue el primer triunfo del torneo. No, 4 a 2 le ha pegado a Santos en la casa de los verde y blanco.